Vida Victoria Vida Victoria porque amo la vida Alcanzar esa victoria Que es la realización personal En Cuba yo veía, tengo talento, mucho talento En especial porque Soy fanático de Ana Bárbara También tenía miedo y no por Pepe Garza Necesariamente, sino por el Con payaso Y cuando lo vi Me asusté muchísimo ¿Por qué no le da un bonito deseo a vida? Le deseo una larga Una larga, larga vida Cuando canté, la verdad fue una experiencia Surreal Fue tan lindo Hasta con el con payaso Ya no me cae tan mal, ni me da miedo Ya somos Amigos Chiquis ¿Cómo se te ocurre hacer? Es que vida No por el con payaso Ah, por vida Sí, por vida Nada más quiero que sepan La verdad yo no sabía Qué tan difícil y arriesgado Era este programa Y aquí estoy una vez más Arriesgando mi vida Por los 100 mil dólares Espero que salga bien Tomen en cuenta Tomen en cuenta Que el jurado VIP Son muy especiales Todos saben de música Lo único que no sé Es que hacen esos dos cholos Ahí en medio Ah, perdón Es Eli Quintero Perdón Es que eran dos cholos No la vayas a Ya, hombre Nos vamos a llevar a esos 100 mil ¿Qué tiene? ¿Quién lo invitó? ¿Tú le invitaste, vida? Vivimos juntos Me cambió tan rápido, eh No, no, no Es nada más los fines de semana Entre semana sigo con usted Ay, saquese por allá Oye, vida ¿Cómo estás, vida? ¿Te fue muy bien En las redes sociales La vez pasada, vida? Gracias a Dios Vamos a pedir mejor Una vuelta 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 Todo eso me estoy comiendo Ya, cállese Cállese, chica ¿Cómo se siente? Yo te voy a decir ¿Cómo se sienta? Ay, compañero Te amo, vida Vida No puede ser Te pone más nervioso Que esté aquí el compañazo Para correrlo No, 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 no Está bien que se quede ahí No, no, no Si esto es como una terapia Como para ya Ya, ahora sí voy a cantar Sin nervio ¿Qué? Sí, mira Él va a cantar Yo le voy a poner el nervio ¡Ya! ¡Se calla la boca! Porque ya me hartó Vida Sorpréndenos con la pieza De esta noche Jamás recuérdanos ¿Tienes talento? Mucho talento Claro ¡Bravo! ¡Bravo, vida! Por si hay una pregunta En el aire Por si hay alguna duda Sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a cantarle a todos Como soy Hoy quiero confesar Que estoy algo cansada Que llevan esta estrella Que pesa tanto Que perdí en el camino Tantas cosas Que me hicieron a veces Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Párense 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 No, para Pero no porque usted me lo dice Pues si yo me paro por usted También Sí, sí Usted lo merece Gracias ¡Bravo! Yo tenía demasiadas Demasiadas expectativas Y un poquito Desilusionado En ese sentido Vida Recuerda No importa lo que suceda Yo esta noche Te voy a dar El pase a la semifinal ¡Bravo! Ya, cállese A ver, Horacio, Palencia ¿Alguien serio Quiere decir algo? Mira Es muy importante Tener buena voz Ser afinado Pero para mí Más importante Es interpretar Y para mí Me encantó lo que hiciste ¡Bravo! Y claro Errorcitos De afinación Lo que sea Pero el potencial Que tú tienes Es grandísimo Y yo Me gustaría componerte Una canción Para que tú la veas ¡Wow! Horacio Hazme un favor Felicidades Sienta al señor Que está ahí a un lado Él no tiene por qué Protagonizar la noche Yo soy el que sienta El que está en el jardín Váyase A mí me dijo Que era su manager No es nada No es nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!